Pan dulce bimbo te regala la mitad de la feria para entrar a la feria de Chapultepec Si, presenta 12 envolturas de conchas o rebanadas o colchones o roles de dos en la taquilla 1 Si obtén en tu patee colín un 50% de descuento Pan dulce bimbo, pone la otra mitad de la feria para una diversión completa